hola hola amigos cómo están bienvenidos al canal el día de hoy vamos a realizar este proceso collar espero como siempre que sea de su agrado y los dejo con la lista de los materiales vamos a necesitar cadena de 10 milímetros alfiler de cabeza plana argollas un broche nuestras pinzas para bisutería y en esta ocasión amigos vamos a estar utilizando perlas son perlas de 8 milímetros y vamos a estar utilizando las que nos regalaron nuestros amigos de bbcraft en la cajita de descripción amigos recuerden que ahí siempre les dejo los materiales al igual que les estaré dejando el link de la página de la tienda y de todos los productos que nos mandaron ahora sí amigos vámonos a realizar este proyecto para comenzar amigos vamos a engarzar nuestras perlas vamos a necesitar aproximadamente 47 50 perlas pueden utilizarlas del tamaño que quieran de preferencia que sean grandes ya sea 8 10 o 12 yo en esta ocasión voy a estar utilizando estas perlas de 8 milímetros las vamos a engarzar ya no me voy a detener mucho amigos explicando cómo se hacen los engarzas si no sabes engarzar en la parte de aquí arriba te va a estar apareciendo un enlace hacia un vídeo donde te enseño a engarzar realizamos los engarzas de todas nuestras perlas vamos a utilizar aproximadamente 47 50 perlas y lo primero que yo les aconsejo es que hagan los engarzas que es en lo que más nos vamos a tardar lo lo demás va a ser pan comido amigos ya regresamos amigos miren yo aquí ya tengo algunas perlas ya engarzadas las vamos a reservar y ahora vamos a cortar vamos a cortar nuestra cadena el largo de nuestra cadena va a depender qué tan largo quieran ustedes su collar yo corté aproximadamente 55 centímetros de cadena antes de cortarla amigos tienen que checar que los eslabones terminen en número impar y esto es para que tengamos un punto medio en nuestro collar y de cuál vamos a iniciar les digo que es de 55 centímetros teniendo teniendo en total 85 eslabones para dejar mi punto medio en el centro esta es mi base y ahora vamos a cortar 11 piezas de cadena empezando por la del centro que esta va a tener seis eslabones vamos a cortar 2 tramos de 5 eslabones 2 tramos de 4 eslabones 2 tramos de 3 eslabones 2 tramos de 2 eslabones y por último 2 eslabones solo ahora a partir de aquí vamos a ubicar nuestro punto medio yo aquí ya lo tengo ubicado mi centro voy a tomar mi cadena de 6 eslabones la voy a abrir y la voy a colocar aquí en donde tengo mi marca de mi punto medio que es la mitad de mi cadena ya le quito la marca acomodo mi cadena ahora voy a ir acomodando mis demás eslabones voy a tomar este que es mi cadena de 5 eslabones la abro y aquí donde está aquí donde está mi punto medio me voy a saltar el siguiente eslabón y en el siguiente voy a acomodar mis 5 eslabones ahora voy a tomar el de 4 eslabones y lo voy a ubicar igual me salto el eslabón que sigue y en el que sigue lo coloco esto mismo vamos a realizar con los eslabones que nos faltan de este lado y los del otro lado ya lo tenemos de esta manera con todos nuestros eslabones colocados en nuestra base yo aquí ya tengo separadas mis perlas por color ustedes lo pueden hacer de un solo color yo aquí ya las tengo separadas para que se me haga más fácil la combinación de colores voy a hacer más fácil la combinación de colores voy a comenzar por mi cadenita de 6 eslabones voy a agarrar este tono le voy a abrir el engarce y lo voy a colocar en mi primer eslabón para que no se nos haga muy tedioso amigos les voy a explicar en cada eslabón van dos perlas una de cada lado por si ustedes lo realizan de un solo tono va a ser mucho más fácil yo ahorita lo voy a hacer un poquito más rápido para que no se me aburran únicamente coloco dos perlas en cada eslabón ya nos quedó de esta manera amigos nuestro tramo de 6 eslabones ahora nos falta colocarle otras perlas en este eslabón para que nos quede de esta manera y así ya no se va a ver el espacio que nos quedaba ahí ahora esto mismo vamos a repetir en cada tramo de nuestras cadenitas si ustedes prefieren no batallar tanto con el collar y todas las perlitas que se van a ir aquí acomodando ustedes pueden colocarle las perlas a los tramos de cadena por separado y ya al final unirlo a nuestra base lo pueden hacer de las dos formas según como se acomoden ya regresamos amigos y ya terminamos nuestro collar y nos debe de quedar de esta manera únicamente nos falta colocarle su broche ya vieron los demás videos amigos sobre el curso de bisutería para principiantes no lo han hecho bueno por aquí arriba les va a estar apareciendo el link hacia esos videos para que vayan y los vean si lo necesitas más pequeño pues la cadena de base tiene que ser más pequeña ya se ve así nuestro collar terminado ya tiene nuestro broche miren se ve súper bonito y sobre todo amigos que no pesa nada este collar lo pueden realizar con perlas en este caso yo utilicé las perlas que nos mandaron nuestros amigos de BB craft y me encantó el resultado ustedes lo pueden realizar con cualquier material que tengan pueden ser perlas o cristales puede ser de un solo color o variado de hecho este collar lo pueden realizar con los sobrantes que les vayan quedando de sus cristales o de sus perlas les va a quedar muy bonito y además muy colorido y bueno amigos sin más nada me despido es todo por el video del día de hoy y antes de irme quiero recordarles que si son nuevos por el canal vayan y se suscriban en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de aquí abajo y activen la campanita para que le lleguen las notificaciones cada que haya un video nuevo y no se lo pierdan para el 10 de mayo para que tengamos cosas para vender o para regalar si les gustó amigos déjenme un dedito arriba compartan el video cualquier duda o comentario y déjenmelo saber en la parte de aquí abajo y yo en la brevedad los estaré contestando sin más nada amigos me despido les mando fuerte fuerte abrazos soy Creaciones Alex y nos vemos en la próxima creación bye bye